un podcast que yo he venido esperando hace mucho tiempo una vez nos reunimos hicimos una entrevista durísima no pudimos lanzarla por problemas técnicos un artista que llevo de amistad muchos años si o no Manny venimos de la misma área Aguadilla, área oeste yo dañasco de allá representamos el West Side para los que no son de Puerto Rico Puerto Rico se divide en dos el área metro y lo que le dicen la isla nosotros somos del otro lado de Puerto Rico ahora mismo no encontramos la capital pero somos de allá de la isla como dicen los de acá los de la capital Manny es una persona conozco su historia un artista de música sacra sumamente respetado con mucha historia, ha viajado el mundo muchas veces, ha cambiado vida ha reestructurado matrimonio ¿qué nos ha hecho Manny en el mundo urbano? sacro este, primeramente bienvenido Manny gracias leyenda gracias por la oportunidad esperamos mucho tiempo la primera vez pues sucedió lo que sucedió pero todo el tiempo de Dios estamos aquí en aquella bella contra ¿sabes que a Mikey no le gusta la entrevista? no, pero sabemos que eran otros tiempos pero el tiempo de Dios es perfecto y estamos aquí gracias por la oportunidad ay Manny son tantas cosas que te quiero preguntar son tantas cosas que realmente quiero escuchar tu opinión la primera es ok vamos hay algo que no te pueda preguntar zumba a veces los artistas mira no me toque este tema puedo preguntarte lo que sea si me preguntas algo y no te lo quiero contestar pues te voy a decir la próxima pregunta tranquilo zumba ok lo que pasa es que en nuestra fuera de cámara nuestra amistad es bien ahí bien fuerte pero pues en las cámaras voy a ser yo contigo como cuando si fuera cámara contigo ¿estamos? ready zumba ok tengo varias preguntas la primera voy al grano es yo siento el mundo sacro urbano dividido yo estoy soy parte de la industria en el área secular la industria musical normal del mundo del entretenimiento y de lejos veo que el mundo secular urbano está como dividido ejemplo Héctor el Fadel Héctor Delgado yo nunca los veo yo nunca lo veo a él con ustedes yo nunca lo veo con Manny Monte yo nunca veo a Manny Monte predicando con Héctor el Fadel ¿por qué? mira primero que nada te explico la iglesia el cuerpo de Jesús que somos la iglesia es como un cuerpo somos diferentes miembros diferentes funciones no todos trabajamos de la misma manera no todos tenemos las mismas funciones y no necesariamente no todos tenemos que trabajar juntos porque este el pie no te va a rascar la espalda ¿entiendes? hay ciertas cosas que son así diferencias siempre van a haber desde los tiempos de Pablo y Pedro que es un mejor ejemplo ellos pues habían unas diferencias entre ellos que en la palabra pues tú las tú las puedes leer pero lo importante como dijo Pablo es que el evangelio se ha predicado puede ser que hayan diferencias entre mencionaste a Héctor y a mi persona pero aquí lo importante es que el evangelio se ha predicado Héctor tal vez lo hace a su manera Manny Monte lo hace a mi manera pero el evangelio es predicado el hecho que tal vez de que no estemos trabajando juntos no significa que haya una división ¿entiendes? porque no todo el mundo trabaja igual si en la iglesia adentro de la iglesia si existen divisiones porque esto se ha visto siempre hay unos que creen en unas cosas más por cosas de doctrina de que yo creo esto de que yo creo lo otro pero por ejemplo en mi persona yo siempre me he enfocado en llevar el mensaje del amor de Jesucristo yo no a mi no me gusta hablar de doctrina de dogmas de hombres de que quítate esto de que estos pecados yo dejo que el espíritu se encargue de eso yo simplemente me encargo de hablar del amor de Jesús que la gente conozca que hay un Dios que salva que transforma que puede ser algo lindo en su vida como la hizo en la mía y Dios se encargue del resto porque yo soy un pecador igual que cualquier otro un pecador que está en proceso que cada día trata de ser mejor y que voy un pecador en mejoría diría yo si te toca hoy subir a una tarima y predicar y predicar con Héctor el Fadel feliz de la vida feliz de la vida ¿nunca te has hecho un acercamiento Héctor? no yo nunca he hablado con Héctor después que Héctor dio su paso de fe jamás antes de que Héctor diera su paso de fe si hablé muchísimas veces con él nos encontramos en el aeropuerto y él me felicitaba y chévere este pues mi esposa trabajaba con Héctor en dado caso o sea bailaba con Héctor y nos llegamos a encontrar muchas veces pero luego que él está sirviéndole a papito Dios pues no nunca nos hemos encontrado pero como que han sido como que encontronazos así de lejitos pero de ahí para adelante pues no ¿se debe a qué? según lo que cree Manny bueno yo no no lo que yo creo lo que yo he visto porque pues recientemente tú hiciste una entrevista y él no apoya lo que nosotros hacemos ¿entiendes? eso no es un secreto eso no es que Manny Muntas está diciendo eso es algo que él dijo y está documentado porque tú lo entrevistaste a él entonces yo entiendo de que no sé a veces me duele porque yo digo yo nunca he tenido que hablarle absolutamente mal o nada de él ni de nadie aunque él no está hablando mal de mí sino está hablando mal de lo que yo hago de lo que yo llevo haciendo 20 años y entonces cuando uno ve ese tipo de cosas pues a mí personalmente me duele un poquito porque yo contra él puede hacerlo de otra manera tal vez si no está de acuerdo de la manera que nosotros lo hacemos pues verá pero no le tire fango es lo que nosotros llevamos haciendo años porque cuando él estaba tirando billetes de 20 en los paris Manny Muntas estaba metido en Ajunta en Utuado en un caserío en Ponce en un caserío en Mayagüey y lo que le daban de ofrendita era un bizcochito de zanahoria ¿entiendes? entonces venir ahora lo que yo llevo tanto tiempo haciendo para que tú vengas y decir eso no es de Dios entonces los chamaquitos que te están viendo afuera que le tienen mucho respeto a él de la misma manera que lo tengo yo pues entonces nos van a ver a nosotros como si fueran unos payasos yo soy un hombre que le creyó a Dios que vengo de un barrio pobre le creí a Dios para grandes cosas y brother ya llevamos casi 20 años de carrera en agosto desde que nace mi primer álbum Realidades viajando el mundo llevando las buenas nuevas de salvación ellos lo hacen a su manera yo la hago la mía yo la respeto simplemente que ellos respeten la demostración el rap en música sacra urbana cambia vida bueno cambió la mía yo estoy aquí por el rap yo fui a unas fiestas patronales porque Vico si iba a cantar hicieron un talent show y yo fui para allá con una cancioncita participé en el talent show gané el talent show Vico me invita a improvisar con 16 añitos frente a la plaza Higüey en Aguadilla reventado aquello de lleno lástima que para aquel tiempo no no había cámaras ahora que todos salen en las redes sociales así que no se documentaba no brother no y gracias a eso pues hay una iglesia que se enteró de mí y me fueron a buscar para cantar en un residencial y cuando me dijeron mira porque yo canté una canción que se llama Ricky Manuel que es una canción cristiana porque ya yo había empezado a ir a la iglesia pero me aparté por eso mismo por el legalismo porque me dijeron que yo era un hijo del diablo porque cantaba rap pero lo que pasa es que yo quería llevarle el mensaje a los chamaquitos en el barrio no me hacían caso como logré que me hicieran caso rapeándole yo le hablaba no me hacían caso empecé a rapearle y entonces ahí capturé la tensión por eso la herramienta es la música porque realmente lo que transforma la vida de una persona es la palabra de Dios por eso el ritmo tú puedes poner en cualquier ritmo de cualquier rapero cristiano secular que sea no va a hacer ningún efecto en la persona pero cuando hay una palabra envuelta pues entonces hay que ir en efecto lamentablemente en el mundo secular la mayoría de lo que se lleva es un contenido tóxico que habla de que del sexo violencia droga todas esas cuestiones por eso es que hoy en día tú ves la sociedad como está pero sin embargo nosotros que llevamos un mensaje diferente pues es un poquito más complicado pero lo que hay en la casa de diferencia es la palabra y eso es lo que nosotros llevamos haciendo durante todos estos años la música urbana sacra es tóxica bueno hablando del negocio hablando de la industria musical urbana sacra mucha gente dice los artistas de música urbana todos están juntos todos están unidos no hay yo opino que donde hay dinero hay ambiente tóxico habla la real el dinero daña si mira yo siempre soy independiente yo grabé mi primer álbum a mis 20 años de edad hubo un empresario en mi iglesia que creyó en mí me prestó 10 mil dólares y con esos 10 mil pesitos yo me mudé me fui por Orlando hice mi primer álbum de realidades y álbum icónico histórico durísimo pero yo pues un chamaquito de 20 años yo no tenía ni idea de lo que Dios tenía para mí pero mi mentalidad y la motivación de mi corazón era llegar a los caseríos porque para que el tiempo había un ministerio de la iglesia que se llamaba ministerio juepa y van a los caseríos predicaban yo cantaba dos canciones de rap y era como que para llamar la atención de los muchachos era la herramienta para llamar la atención de los muchachos cuando ellos llegaban se les predicaba la palabra y entonces yo digo bueno con esto se puede hacer algo aún más grande y Dios me hace un llamado a mis 15 años de edad o sea a mí no me llamo el diablo los que dicen no que esa música es del diablo no a mí me llamo Dios yo le quería la palabra que Dios me dio y esa palabra yo la he visto cumplirse con mis ojos Dios me dio a los 15 años te voy a llevar a las naciones a predicar mi palabra vas a estar frente a multitudes de jóvenes yo la he visto yo he estado frente a multitudes de jóvenes a lo largo de Latinoamérica Europa durante muchos años y he visto a los jóvenes jóvenes llegar porque le creía esa palabra entonces volviendo a lo que te estaba diciendo o sea el disco de realidades yo lo pujé fue bien difícil y quién iba a pensar que ese chamaquito Aguadilla iba a lograr lo que logró yo saqué 3.000 copias y cuando me llegaron las 3.000 copias yo me hice a llorar yo no sabía nada de música lo único que sabía era escribir y rapear no sabía nada de lo que era distribución nada de la música promoción nada yo me fui en el carrito de la vieja mía librería por librería porque yo no iba a ir a la casa de los tapes para aquel tiempo los que saben lo que estoy hablando porque no me iban a comprar la música y en la librería tampoco me la querían comprar porque decían que esto música en el rap cristiano el resto existe pero yo le creí a Dios y ahí es cuando se separan los niños de los hombres cuando tú tienes perseverancia yo le creí al llamado que Dios me hizo y de 3.000 copias que yo era mi meta en aquel tiempo te estoy hablando 20 años atrás yo llegué a vender más de 100.000 copias de aquel disco un chamaquito independiente solo pero no fui yo fue la gracia de Dios en mí yo simplemente obedecí y Dios a través de la obediencia pues me bendijo y ahí pues obviamente empieza la historia mía durante estos 20 años tu historia está dura yo conozco tu historia yo conozco el verdadero backstage de tu historia y tu historia es lo que me preguntaste de lo tóxico en cuestión del negocio era que te iba a decir que cuando yo empecé era muy diferente ahora no era nada de streaming no 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 lo que pasa es que los cantantes seculares también pueden decir lo mismo porque cuando el género empezó no existía el negocio la gente lo hacían ¿por qué? por pasión porque querían rapear cuando llega el negocio dentro de la música urbana ya sea secular o cristiana hay entonces que vienen los problemas porque hay dinero entonces salen los buitres entonces los buitres quieren aprovecharse de la gente que no conocen el negocio entonces yo por eso siempre me quedé independiente después hubieron muchas ofertas pero yo seguí independiente pude haber logrado muchas cosas tal vez más grandes porque no tenía tal vez la maquinaria o un equipo de trabajo pero brother yo siempre mi mentalidad era como que yo prefiero tenerlo poquito y estar en paz que tener mucho y estar en volviéndome loco y dentro de la música cristiana pues cuando se metió el negocio pues sí se dañaron muchas cosas realmente sí y es triste pero es como todo tú sabes yo recientemente hice una entrevista y hablaba de eso es la motivación de tu corazón tú puedes engañar al mundo por adiós nadie lo engaña ok hablando de los del mundo secular urbano sacro hay muchos exponentes hace poco estuve entrevistando a uno a los muchachos de Redimido Funky Alex Zurdo una entrevista histórica icónica durísima donde por primera vez se unieron por una entrevista entonces en esa entrevista hablamos de Manny Montes no fuiste parte del concierto hicieron un concierto en Puerto Rico hicieron un disco llamado Uno y Manny no estuvo participando entonces ahora según le pregunté a ellos te pregunto a ti con toda la con toda la transparencia que nos caracteriza tanto a mí como a ti como a ellos conmigo ¿por qué no fuiste parte del disco Uno? ¿por qué no fuiste parte del concierto? te pregunto yo no vi la entrevista ¿qué te dijeron ellos? no ellos lo que me dicen es que te quieren mucho que te tienen mucho respeto pero pues por cuestiones de comunicación etcétera como que pues este no sé si fue que ellos intentaron comunicarse contigo no lograron o no hubo un negocio o simplemente no pudiste por situaciones no, no realmente sí ellos me invitaron para salir en un tema del álbum y obviamente pues no me vi no me veía parte del álbum ¿entiendes? porque se habían hablado unas cosas anteriormente y yo esperaba bueno la gente estaba esperando eso tú sabes de que el álbum fueran como que los cuatro entonces me invitaron para un tema entonces en última hora pues yo decidí no salir ¿sabes? entonces pues eso creó un poquito como que de un ambiente un poquito cálido diría yo en las redes pues la gente como que mira falta Manny Monte pero nada si era un proyecto entre ellos y ellos decidieron hacerlo entre ellos tres pues se respeta ok entonces el concepto inicial eran los cuatro mira lo que pasa es que nosotros nos ven como los pilares ¿entiendes? exacto Funky y yo pues obviamente fuimos los que comenzamos antes de nosotros hubieron otros raperos lo que pasa es que cuando llega la era de Manny Monte y Funky pues ya ahí como que el género como que se catapultó un poquito más se dio a conocer un poco más por cosas que nosotros hicimos y después entonces vienen Redimido y Alex y también hacen cosas grandes dentro de la música y la gente pues siempre nos ven a nosotros como que los pilares y demás y la gente pues yo entiendo que quería porque era lo que yo lo que veo en los comentarios pero si ellos no lo veían así pues nada vuelvo y te digo se respeta ¿entiendes? cada cual si tú desististe de la idea no somos los cuatro pues eso fue lo que quedamos pues entonces no me invitan para un tema porque el concepto eran los cuatro si no porque no me veían realmente no yo se los dije a ellos nosotros conversamos ellos me invitaron y demás la relación de ustedes tres de ustedes cuatro perdón está bien bueno nosotros no somos amigos nosotros somos compañeros de ministerio amigo yo le llamo a una persona bueno tú sabes lo que significa ser amigo nosotros tenemos bien poquita comunicación con el más comunicación que diría yo que puedo tener con Alex así que hablamos bien raro a la vez con Funky bien poquitas veces y con Redimido cero o sea que no tengo comunicación entonces amigos no somos yo no puedo venir aquí a hacerme decir que somos amigos amigos no somos y qué bueno que hablas así porque la gente tiene que entender que porque ustedes son cristianos ustedes son tienen un ministerio no significa que como seres humanos como hombres como artistas no tengan sus diferencias muchas veces no que ellos no pueden tener sus diferencias porque son cristianos espérate espérate cojo los suaves nosotros los que estamos somos cristianos también tenemos nuestras diferencias de industria de negocios de mercado como seres humanos eso no lo no lo no lo elimina de esa posibilidad sí pero no deja el hecho de que no seamos amigos que yo no los catalogo como mi amigo no significa que no los ame entiende porque hay mucha gente que yo no o sea yo no soy amigo de darte un ejemplo de J Balvin y el tipo yo lo veo y me causa una buena vibra o sea yo es un tipo yo no lo no lo conozco pero lo amo igual este por decirte yo sé yo otro Daddy Yankee que yo respeto mucho Don Omar que son gente no son mis amigos o sea los conozco les he tenido la oportunidad de hablar con ellos pero los amo en el amor de Dios y deseo todo lo mejor del mundo ese es el mandamiento número uno que Dios nos dio amar a vuestro prójimo como a uno mismo y amar a Dios sobre todas las cosas yo creo que eso es lo primordial en el género urbano sacro secular perdón se fue como que en tendencia a hablar de la historia algo que veníamos luchando de mucho algo que veníamos luchando mucho tiempo que los artistas pioneros del movimiento tuvieran su su importancia pues en el mundo urbano sacro me imagino que obviamente tiene que haber un pionero este artista que cuando mencionan de aquí empezó el rap en el mundo secular obviamente dicen que si este Rubén DJ Vico sí muchos dicen Rubén sí y está como ese debate en el mundo urbano secular quien es el pionero que la raíz que de él comenzó todo mira yo es que acuérdate que yo puedo dar mi opinión según lo que yo escuché claro sigue siendo el primer rapero cristiano que yo escuché se llama Nancy Charles que era por el tiempo en noventa y pico después escuchaba IK Rap había otro grupo que se llama GOS estaban los Cristian Raps en la caja estaba J-Squad que es de los primeros también Specialer y que había gente detrás de mí yo no puedo venir ahora aquí y decir no yo empecé esto no había gente que ya llevaban abriendo camino luego de ese tiempo pues entonces ahí viene Manny Montes y Funky que de hecho cumplimos 20 años ahora porque lanzamos nuestros álbumes simultáneamente en agosto del 2002 lo que pasa es que para ese tiempo pues como que ya no sé yo pienso que nosotros hicimos tal vez cosas diferentes a lo que ya se había hecho pero sin quitarle crédito el trabajo que los muchachos ya habían hecho porque nosotros recibimos palos pero tal vez ellos recibieron mucho más palos que nosotros y de ahí pues se fue abriendo un camino un camino un camino que entonces ahora los muchachos que están ahora vigentes pues la tienen más fácil porque ya hay un camino hecho por los que venían detrás y ha sido un proceso bien difícil para nosotros porque dentro de la iglesia todavía sigue la la resistencia a lo que nosotros hacemos hay un sector de la iglesia que no cree en lo que nosotros ni los escuchan ni los consumen simplemente porque no pero no el hecho no es que no los consuman porque esos son los problemas el hecho es que nos critiquen exacto entiende porque el hecho de que algo a mí no me guste no me hace capaz de ponerme a estar echándole fango y tirándole entiende hay muchas cosas dentro de la iglesia que a mí no me agrada pero yo no estoy por ahí a darle palo a todo el mundo entiende y a estar criticando a todo el mundo vuelvo y te digo somos un cuerpo si la oreja no le gusta como funciona la mano pues si a la boca a la boca no le gusta como funciona la rodilla ah o rodilla no sirve no no pues mira haz lo que te toca y sigue para adelante somos un cuerpo trabajamos por una sola razón que lleva en el mensaje del amor de Jesús me encantaría escuchar en un tema así como lo hacen los seculares que a veces unen a ocho y nueve artistas en un tema a Redimido a Funky a Alex Zuldo el Zika Alejandro Manimontes el mismo Héctor aunque se haga tirando un coro todo el movimiento de los élites también hay está Gabriel está Indio Indio Mal hay muchos hay muchos que estamos estamos este Onel este Lijo Nelson me gustaría escucharlo como un tema con todos ustedes juntos porque ¿tú crees que eso sería posible en algún momento? bueno que podría ser posible puede ser posible pero ahora mismo está bien difícil porque cada cual está por su lado entiende o sea yo creo que de hacerlo si se hace pero yo creo que tiene que ver con un cambio de pensamiento entiende es como ya hablaba los otros días con uno de los muchachos y le decía nosotros empezamos esto por llevarle el mensaje y esto se dañó eso era el propósito principal para mí sigue siendo el mismo propósito para mí no ha cambiado Manimonte nunca se ha contaminado pero a ver yo soy habla la real yo soy pero si te has contaminado no pero si te has contaminado dilo yo me he contaminado en un momento dado y el negocio me ha hundido y pues mira yo te voy a ser sincero cuando yo comencé Chamaquito como para el 2004 pero yo quiero que tú entiendas en el 2004 yo saqué Realidad después saqué Inair's Kingdom y Inair's Kingdom es uno de los álbumes y yo grabé fue el primer concierto masivo cristiano que se grabó en un DVD y que eso nos abrió puertas a todo el género hasta el sol de hoy que se habla de eso y yo tenía 21 años 22 papi yo vengo del barrio El Tamarindo de no tener nada de una familia super humilde mi papá era chofer mi mamá trabajaba en una fábrica y papi yo era un pelado a tener papi sabes yo hice billetes yo no sabía que hacer con tanto dinero porque sabes los discos se vendían y los discos sabes hay gente no que tú estás para cantar hay gente que confunde en esto este no que tú estás eso es música cristiana o eso es un mensaje cristiano pero el disco es un negocio yo invertí un dinero que yo quiero recuperar y ese dinero obviamente lo recuperé en grande porque fui obediente a Dios porque mi mirada no estaba puesta en eso buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas eso yo me lo metí bien en lo profundo de mi corazón y por eso Dios me bendijo tanto que hasta el sol de hoy yo digo Dios mío pero por qué yo llevo 20 años ya yo no puedo quitar Dios me dio 100 veces más de lo que yo le pedí Dios fue súper brutal conmigo entonces en aquel momento yo con United Kingdom saco el segundo disco 20 mil copias de preventa representaba dinero entonces yo en el momento como que a las chuletas se les subo unos humanos solteros las nenas y eso que la gente no porque es música cristiana pero ven acá que los cristianos no sienten y padecen eso es un error yo creo que la tentación que los artistas de música sacrourbana son hasta más fuertes porque tú empiezas a poner todas las reglas que ustedes tienen delante de la sociedad es igual es igual es que una persona de música secular se va a rular con esta la baby mi amor dímelo pásame tu whatsapp con esto ya pero ustedes dicen me gusta pero yo como cristiano tengo como una regla no puedo pedir el número no puedo pedir el número así pero quiero pedirle es como una claro es una batalla es una batalla entre la carne y el espíritu exacto uno tiene que decidir quién gana si el espíritu o la carne entonces obviamente igual de esa manera con todas las otras tentaciones que hay claro vuelvo y te sigo contando cuando yo veo todo ese movimiento la fama diablo mani monta en telemundo mani monta ya en el show del mediodía como que y para ese tiempo no existía redes sociales claro pues como que uno como que se le sube el ego pero dios me aterrizó de una entiende dios me aterrizó como te aterrizó dios de una que te hizo pues mira este yo tengo un tema que porque empecé como que a la zona a la zona y el momento como que todo se aguantó y era como que dios dándome un stop porque dios es misericordioso dios es un dios dios es un papa hay gente que venden a dios como si dios fuera un ogro que dios está esperando a que tu falles para darte con el látigo y tirarte al lago de fuego al caldero y que tu te mueras ahí oh no dios es un papa dios te ama y si tu fallaste una dos siete veinte va a estar siempre ahí y que dios como tu no tienes hijo verdad yo tengo cuatro cuando cuando mis nenes fallan o hacen algo uno lo regaña si le tiene que dar un fuetazo se le da y uno quiere pero yo pero yo no lo descarto como hijo no deja de ser mi hijo yo no lo descalifico ah fallaste ya tu no eres mi hijo ya tu perdiste todos los derechos de ser mi hijo ya yo no soy tu papá no no puedes comer con flea ya no no vas a hacer esto no vas a hacer lo porque ya tu no eres mi hijo dios no es así entonces la gente hoy en día lamentablemente la religión vende a dios como si yo fuera un ogro dios es un dios de amor mi hermano ese es el dios que yo predico y tal vez a muchos pues les molesta porque la gente quieren que yo mande a todo el mundo para el infierno para que yo que gano yo si yo mismo que diferencia hay entre el que vende droga el asesino la prostituta el narcotraficante que se yo todos los pecadores a mi cual la diferencia la única diferencia es que yo tengo a cristo ya porque de la misma manera iba rumbo al infierno pero dios llegó a mi vida hizo lo que hizo y hoy por hoy conocí de su amor y todos los días fallo y todos los días tengo que decirle dios mío gracias por tu misericordia por tu gracia y por tu amor pero no me hace más importante que aquel o que el otro ¿qué opinas de la conversión de Farruko? están pasando cosas sumamente increíbles el primero que se convirtió fue Alejandro Elmairi segundo vimos a Larry Owell son gente que en el mundo secular fueran fuertes con tatuajes por todo el cuello por todo el cuerpo Farru tiene casi todo el cuerpo tatuado de momento viene Farru y boom se convierte de momento tirotean a uno de los integrantes de Carbon Fire que es Ancal obviamente tenemos a Alexio pasando por una situación de salud que lo queremos mucho y Dios hace milagros Carbon Fire ha tenido muchos golpes muchos cantazos positivos y negativos la conversión de Farru ¿qué opinas sobre sobre esa situación? mi opinión súper feliz súper contento este Carly es un chamaco bien temeroso a Dios y verlo ahora a dar el paso de fe y ver ese proceso que Dios es un proceso lindo entiende la gente pretende que Farru cambie de la noche a la mañana Dios está trabajando con él como está trabajando conmigo hace 20 años o sea que la gente no puede venir a juzgar al hombre porque hizo esto darle un break tú llevas 20 años y sigue Dios cambiándote todavía Dios me está dando un buen martillo porque es que nosotros todos los días aprendemos cosas nuevas nosotros somos seres humanos imperfectos mientras estemos aquí en carne y hueso vamos a estar fallando hasta el día que Dios no nos manda a buscar vamos a estar en este cuerpo incorruptible o sea yo no puedo venir aquí a creerme del más santo del más espiritual del más que el que no falla no mi hermano yo fallo yo tengo una lucha a diario como cualquier otro ser humano o sea yo durante estos 20 años me he empezado a quitar muchísimas veces de la música hacer cosas locas por mi mente han pasado muchas cosas yo haré mi todo lucho con ansiedad con ataques de pánico porque son situaciones obviamente personales que uno no cuenta por ahí pero porque tú tú luchas con ataques de pánico si se supone que tú seas un artista de música cristiana sacra eso le da a los artistas de música secular bueno porque yo soy un ser humano de carne y hueso porque yo tengo un niño que tiene 8 años que tiene una condición de autismo severo y que hasta el sol de hoy yo le cuestiono a Dios el por qué se supone que no verdad porque yo soy un hombre de fe pero soy un humano que cuando el chamaquito me vuelve loco y se levanta a las 3 de la mañana prendiendo luz y yo lo que quiero es dormir pero como el chamaquito tiene autismo severo y para ese trastorno de sueño papi me llega la frustración y yo Dios mío y le oro a Dios pero llega el momento que yo no quiero orar llega el momento que lo que yo quiero es tirar al chamaquito al segundo piso ¿entiendes? porque es difícil el papá que tiene niños con condiciones especiales me pueden entender otra persona no pero cómo vas a ser hermano y tú eres un hombre de fe yo tengo una canción que se llama bienaventurado y yo la hice a las 4 de la mañana porque no podía dormir porque tenía mi presión en 160 110 porque Nathan se me había escapado ese día y estuvo media hora desaparecido ¿a qué hora? eso fue por el día se me escapó el chamaquito Flow David Copperfield yo tengo mi casa con mil seguros y porque ya el chamaquito lo había hecho y con tío se buscó la manera de irse y se me escapó pero esa ha sido la media hora más dura de mi vida porque los que tienen papás saben que tú estás en cualquier tienda y el nene se te metió abajo de la ropa y tú no lo viste dos segundos y se te paralizó el corazón y dijiste ¿dónde está? me lo llevaron imagínate media hora entonces eso me causó un trauma que durante cuando yo estaba en la búsqueda del chamaquito me dio un ataque de pánico que yo pensé que me iba a morir que era un ataque al corazón lo que me estaba dando era un ataque de pánico y gracias a Dios pues nena apareció para hacerte la historia larga ¿dónde estaba? estaba en la otra calle yo pensé que se había ido más arriba de la urbanización para el parque y se había ido para el otro lado y yo escuché a una señora gritando y la escuchaba a lo lejos y yo con el ataque de pánico y cae luchando hasta que logré como que caer en tiempo y le encontré y él riéndose como si no hubiera pasado y yo caí de rodillas llorando como un nez chiquito si no lloraba yo creo que allí me moría del corazón llegó la policía pues sé que en Estados Unidos eso es papi rápido y fue un proceso difícil no podía dormir yo cuestionándome con Dios y a las 4 de la mañana nace esa canción de Bienaventurado y me baso en un verso bíblico dice Bienaventurado el que no yo tropiezo es mí y eso son para aquellas personas que tienen preguntas que le hacen preguntas a Dios Dios mío ¿por qué mi mamá murió de cáncer y tú no la sanaste si yo te sirvo? si ella te servía a ti Dios mío ¿por qué mataron a mi hijo si yo te servía toda la vida y mi hijo murió en un accidente de tránsito? y son preguntas que Dios no te va a contestar si le da la gana en su soberanía puede ser que él te la conteste pero si pero hay preguntas que no van Dios no te va a contestar y ahí es cuando eso pega duro pero ahí es cuando realmente tú sabes si tú amas a Dios si tú amas a Dios por los regalitos que él te da o amas a Dios realmente porque estás agradecido del sacrificio que él hizo por ti ese clip está bueno para ponerle eso para TikTok ponerle las palabras abajo que duro loco ok Manny yo puedo estar hablando para que tú sepas yo puedo estar hablando contigo una semana corrida hacemos un campamento de contenido comemos y seguimos hablando Manny en estos momentos ¿cuáles son para Manny en esta etapa de tu vida? ¿cuánto tú tienes Manny? ¿edad? ajá recién cumplí 40 de verdad estás en 40 para que tú sepas no pareces de 40 pero empezaste tengo 40 pero me siento de 20 no oye Manny tiene ya 20 ya tienes 20 años de trayectoria el que te sigue desde el principio sabe que Manny era un chamaquito chamaquito cuando un niño yo llegué a ir a varias iglesias a escuchar tu testimonio y rapeando rapeando full tenemos que sacar un podcast para documentar tu trayectoria desde cero sé que lo has hecho anteriormente pero a lo mejor mi comunidad no lo sabe y me gustaría después hacer un segundo podcast hablando de tu vida este podcast es para otro tipo de preguntas ahora bien los 5 raperos de Manny favoritos de la historia enviaste de los de los de música sacra vamos a enfocarnos en la historia de los que te inspiraron a lo mejor así como viste el Vico mira el Vico obviamente Vico Vico inspiró a todo el género tú sabes Vico Vico uno de mis sueños siempre ha sido grabar con él yo creo que eso sería duro sí mano pero Vico sabe Vico es difícil a la hora de colaborar oye Vico no tiene muchas colaboraciones yo lo sé yo lo sé yo sé que bueno si don Omar los otros días lo puso yo dije bueno si no lo ha hecho don Omar imagínate yo estoy en la fila papi ahí como el número 300 sí pero bueno lo último que se pierde es la fe claro pero 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 realmente cuando yo decidí ser rapero cantar fue cuando yo escuché un cassette que llevó mi hermano en mi casa que se llama Luz Solar si sea cuando yo escuché ese macho yo dije wow y salía el hombre ahí rapeando y yo decía mano pero que es y después de ahí pues escucho un Lito y Polaco mundo frío mundo frío cuando la noche cae y su mamá empieza a rezar Dios mío yo dije pero que es esto entonces el que conoce el que me conoce a mí sabe que una de las líneas mías fuertes siempre ha sido el storytelling yo tengo muchísimas historias obviamente porque fui influenciado no solamente por Lito y Polaco sino por gente como Rubén Blades porque también me encanta la salsa y te mencioné a Vico o sea Lito y Polaco Lito y Polaco y Tempo no no mencionaste a Vico a MC Ceja Lito y Polaco y ahora Tempo Tempo exacto este Tempo que también cuando salió llorando pues yo no iba a la iglesia era la música que consumía incluso después que que llegué a la iglesia no puedo hacerme ahora del más santo claro que los escuchaba eso te iba a decir este usted de los los artistas de música urbana sacra consumen el rap secular bueno yo ahora mismo el reggaetón bien poquito bien poquito porque realmente el contenido es bien flojo y yo soy un tipo que a mí me gusta escuchar no es solamente el ritmo a mí lo que me convence es lo que tú me estás diciendo y lamentablemente a diferencia de muchos años atrapa a pesar de que lo que tal vez es a Tempo y Lito y Polaco decían no era algo constructivo en cuestión de que no era cristiano pero se podía escuchar entiende era algo como que decía está diciendo algo ojo Tempo tiene canciones cristianas y Tempo es un tema que él hablaba de los tiempos finales durísimo este pero entiende lo que te digo había un contenido dentro de sus letras ahora obviamente tú es más reggaetón tú es más trap el trap es un trap con un contenido bien pornográfico que en verdad aburre sigo también podrán adoptar hijos si es lo femenino no es cosa de hablar en este tiempo de hecho no papi sí sí ese mismo tema entonces pues sí pero entonces ellos como que fueron esa influencia tú lo echas una licuada no te lo dije Vico Lito Polaco Tempo pues ya son cinco ah no no pero esto no cuentan como dos cuentan como uno pero bueno lo que pasa es que pues yo los conté como dos ya bueno y si ese tiempo pues yo tenía un Edi Edi era duro Edi Edi pero había había muchos había muchos tipos que tenían pero eran esos eran los que tú seguías full sí porque era lo que me gustaba lo que decían entiendes las letras este era un contenido bien chévere el artista más versátil de la historia según Mani Montes es que hay muchos pero si me das a escoger uno yo diría Don Don Omar Don tiene mi respeto y un hombre diente esmeroso a Dios también que un día esto de allá arriba lo tienen en la mira bueno realmente en el género acá secular son muchos yo he tenido la oportunidad de hablar con muchísimos de ellos y hecho yo le di gracias a Dios porque a veces hasta como que me siento raro porque cuando ellos ven a uno y me tratan como que con ese respeto yo me siento como que diatra este tipo hablando así de mí claro porque conocen también la trayectoria claro pero que no conoce la trayectoria de Mani Montes si pero es que uno como que no a veces yo te digo es que tú eres humilde papi y ojalá nunca cambie que eres humilde pero realmente Mani Montes para mí es un pionero de rap de música sácara y tú eres un ícono loco tú eres un ícono para la gloria de Dios tú eres un ícono la gloria de Dios y el gusto es mío tú has viajado el mundo a par de veces si papi yo gracias a Dios le he metido o sea Latinoamérica Europa hemos corrido bastante ¿cuál es el lugar más lejos que tú has cantado que has dicho yo nunca me imaginé que iba a cantar aquí Suecia yo canté en un sitio que se llama El Globo allá en Suecia metieron más de 10 mil personas lo vendieron como un festival latino se llenó aquello allí y cuando yo empecé a cantar el reggaetón eso fue cuando Darillán que explotó la gasolina imagínate pero como eran la mayoría sueco yo cantando música cristiana y aquellos perreando hasta abajo y yo y yo decía Dios mío pero que yo hago ahora o sea vamos a ver el panorama de que Manimonte está en Suecia cantando el reggaetón cristiano y entonces la audiencia que no necesariamente es cristiana hubo de todo exacto empezaron a perrear y porque muchos de ellos también eran suecos entonces no entendían lo que estabas cantando ellos están dejándose llevar por el ritmo exacto entonces ahí es que volvemos a lo mismo a la diferencia de cuando tú no entiendes la palabra ellos estaban dejándose llevar por el ritmo porque no entendían la palabra entonces yo le decía al pastor o al organizador dejó de cantar o siguió cantando necesito un traductor yo estaba yo estaba molesto y decía necesito un traductor no quiero que se iban perreando mi espectáculo porque realmente estoy aquí llevando la palabra para que ellos entiendan el mensaje que yo estoy hablando claro pues eso pasa cuando no se entiende el mensaje pues allá gracias a Dios allá en Europa visité Alemania Francia Suiza Holanda Inglaterra Francia Bélgica bueno yo corrí yo hice una gira en dado un momento hice unas varias giras por allá tú pensando en ese momento guau chamaquito de aguadilla que empezó esto empezó con un sueño allí en la tienda clica vendiendo los CD los casetos y ahora estoy en Inglaterra si hermano yo vivo bien agradecido de Dios porque verdad que Mikey todavía está el sol dedo yo me monté un avión y yo le di gracias a Dios y decía Dios mío quien iba a pensar que lo que comenzó como un sueño se hiciera algo tan real y tan grande porque tal vez para otros no es grande pero para mí si entiende yo debo ya 19 producciones 19 años llevando la música 19 años viajando el mundo 19 producciones guau un chamaquito que viene de allí del callejón del fuerte sabe que le creyó a Dios que los muchachos muchos me vacilaban otros me creyeron en mí me decían dale tira para adelante que tú la tienes tú tienes el talento y yo pues deposité ese talento en las manos de papito Dios igual que lo hubieran hecho muchos de los cantantes seculares ellos decidieron seguir su camino yo el mío pero igual al final le cuentas pues todo el mundo va a tener que estar frente a él dándole dándole cuenta de qué hicieron con su talento ¿tatuajes tienes? sí ¿qué tienes? ¿qué tatuajes tienes? un montón claro un montón no por lo menos este brazo lo que te puedo enseñar aquí ¿duro? sí tengo otro aquí esos tatuajes están bien hechos tengo otro acá sí ¿es reciente? sí este me lo hice en Colombia es la pasión de Jesús la cara de la pasión de Cristo acá tengo un león con un soldado y acá tengo una brújula una rosa ¿los cristianos se pueden hacer tatuajes? todo me es lícito pero no todo me conviene te contesto con eso porque si yo digo que sí van a salir los chamaquitos después ningún te dijo que yo no puedo hacer tatuajes eso es decisión de cada cual yo hago con mi cuerpo el cuerpo es mío yo no condeno esto hay gente que lo condena y dice que eso es pecado y buscan textos bíblicos textos fuera de contexto para un pretexto y entonces tú no puedes etiquetar a una persona porque tiene un tatuaje ¿entiendes? lo que ahorita cuando tú dijiste no que parruco con los tatuajes ¿y? Dios lo ama igual porque Dios no me va a amar porque yo me puse un tatuaje esos son pensamientos eso es un tabú eso es un tema bien de hecho que tiene tela para cortar ¿no vas para el infierno si tiene un tatuaje? ¿por qué ir para el infierno? porque si si por tatuaje si es por tatuaje no, no, no Mari si por tatuaje vas para el infierno tú vas para el infierno ¿por qué ir para el infierno? porque tienes tatuaje si por tatuaje fuera porque eso es lo que han predicado toda la vida bueno son gente que han predicado el evangelio tóxico incorrecto porque lo que pasa es que la ley de Moisés si nos vamos a la teología porque la gente se cree que porque uno tiene las gafas y el flow no sabe de Biblia yo sé de Biblia yo tengo instituto o sea la gente se confunde la gente se cree que porque tú tienes un traje y una corbata te hace ser una buena persona aquí en Puerto Rico los que están en el Capitolio que tienen traje y corbata son gente buena pues son un chorro corrupto lo que hay ahí un chorrepillo que lo hemos visto entonces ahora si esa gente deciden venir a los pies del señor que le han robado al pueblo de Puerto Rico ah ahora tengo que cambiar entonces te vas a quitar tu corbata y tu traje porque ahora yo estoy en Cristo entonces que ropa me pongo eso es una ridicule brother todavía hasta el sordo y la gente esté pensando en esa cuestión claro una cosa es que tú tienes que vestir modesto pero el hecho de que yo tenga esta ropa y no tengo una corbata o que tenga el bling bling que realmente para mí esto es un uniforme porque el que me conoce a mí soprano está aquí sabe que yo voy al estudio como siempre en corto y en chancleta yo tengo ahí en mi casa yo no sé cuántas Jordans y yo no las uso quien las usa son mis nenes porque no me gusta yo siempre ando en chancleta este es mi uniforme porque las chancletas son cómodas super cómodos a ver los crocs y de todo el lado saludos a soprano no puedo decir lo que quisiera porque este contenido es un poquito más familiar pero soprano es la bestia soprano es la máquina de guerra de los productores que más admiro pero esos son dogmas creados por hombres te decía la gente que usa un texto que está en Levítico que dice que no te rasguñarán en otras marcas pero dentro de eso Mikey hay 113 mandamientos entonces si yo voy a cumplir el que ellos dicen que para mí no tiene que ver nada con tatuajes pero el que ellos usan para justificar que el pecado que el tatuaje es pecado pues entonces si tú vas a respetar ese mandamiento entonces y los 612 que vas a hacer lo vas a echar por toilet porque dice que si tu mujer está en regla se considera inmunda y no puede estar en tu casa no puede estar tocando tocando nada pues tú tienes que hacer eso dice que tú no puedes sembrar una semilla como otra dice que tú no puedes usar una tela una ropa con doble tela son unos mandamientos en verdad que yo tal vez le doy y decía Dios mío pero unos mandamientos que Dios hizo para esa gente en dado momento pero por eso vino Jesús murió en la cruz para que no somos salvos por ley somos salvos por qué por gracia porque si hubiésemos tenido que cumplir con esos 613 mandamientos nadie nadie era salvo caballo nadie pero vino Jesús murió en la cruz yo soy salvo por gracia por el sacrificio que hizo Jesús que yo no merecía no lo merezco ni lo mereceré jamás pero él lo hizo otra de las preguntas que tengo para ir finalizando Manny ustedes cobran por sus presentaciones bueno depende bueno por lo menos yo 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 o sea Manny Montes cobra por sus presentaciones que también eso es otro enigma eso es otro debate que mucha gente del mundo secular que no entiende mucho el mundo urbano sacro siempre están señalando ah pero pero por qué cobran por qué cobran por cantar si ellos están llevando la palabra y el que lleva la palabra no puede cobrar por su palabra mira yo te voy a dar habla la real yo te voy a dar un ejemplo yo cuando tenía como 22 años me invitaron de la misma alcaldía de Aguadilla para unas fiestas patronales y en la fiesta iba a ir Tego iba a ir Domomar pero como yo era de Aguadilla en ese momento pues yo estaba despuntando estaba sonando porque querían llevar a Manny Montes cuando me dijeron mira Manny queremos que vaya para allá yo bueno pues son 1500 ah pero 1500 dólares pero tú yo me acuerdo que la muchacha me dice pero es que tú vas a llevar un mensaje y yo le digo bueno y qué pasó cuál es el problema no pero es que se supone que tú no coges ya hacemos con los bailarines ya hacemos con el DJ y la producción yo le digo pero ven acá pero quién va a venir no Donomali ellos vienen de gratis porque ellos van a llevar un mensaje también ah guau sí pero no es lo mismo no que no que ellos van a llevar un mensaje de perreo de bailoteo entonces yo voy a llevar un mensaje positivo de salvación a los jóvenes o sea ellos pueden llevar un mensaje y pueden cobrar y yo puedo llevar un mensaje y no puedo cobrar entonces obviamente no me invitaron no cantaste esa fiesta no cantaste no canté sí pero mucha gente también piensa haciendo un paréntesis en lo que estás diciendo que los bailarines se pagan solos que las pistas tú estás cantando con unas pistas esas pistas tuviste que pagarlas también este el que tu asistente tu role manager tu equipo de trabajo completo o sea hay mucha gente ah porque cobran porque hay un gran equipo y entonces que hago para hacer la compra en casa después de esta noche que gasté a tanto chavo en mi equipo de trabajo sí porque eso es un pensamiento bien erróneo que tiene la gente el cantante era secular y ahora canta para Dios pues no puede cobrar pero ven acá entonces si yo era abogado y no conocía a Jesús y ahora conozco a Jesús entonces voy a hacer mi trabajo gratis si yo era dentista ah pero ahora tú eres un dentista cristiano entonces no puedes cobrar o sea es un trabajo yo voy a yo voy a hacer una presentación en esa presentación obviamente cuando yo viajo a Latinoamérica American Online no me va a pagar los pasajes no me los va a regalar el hotel donde yo me voy a quedar no me va a regalar obviamente yo no gasto y esos gastos pues pero eso es otro tema que vi que ella extiende hermano si full y además sin contar el talento sin contar la destreza en escenario claro porque la destreza en escenario es un don especial que Dios te dio de cómo moverte en el escenario cómo caminar cómo ejecutar la Biblia dice que el obrero digno es su salario claro pero este vuelvo y te digo cada cual maneja su forma sus ministerios a su manera yo tengo yo por ejemplo siempre trato de dividirme en hacer cuando son eventos con fines de lucro que son eventos cobrando a diferencia cuando son eventos evangelísticos que no cobran un boleto entonces yo tengo como que dos diferentes contratos si es un evento que no es cobrando pues no es lo mismo requisito yo trato de irme más en baja porque yo lo que quiero es obviamente llevar el mensaje si esa gente no están cobrando un boleto pues cómo cómo van a pagarme lo que yo le voy a pedir el hotel toda esa cuestión pues trato de hacérsela más fácil pero si yo voy a salir de mi casa yo voy a dejar a mi familia yo voy a dejar a mis hijos obviamente yo no puedo venir con las manos vacías mi mujer me deja con una maleta afuera oh Manny Manny te repito puedo estar aquí tres años hablando contigo Manny es un libro abierto me encanta hablar con Manny fuera de cámara y dentro de cámara porque a pesar de que no hemos hablado muchas veces dentro de cámara porque Manny vive ¿dónde es que tú vives? en Orlando en Orlando cuando Manny viene a Puerto Rico se encueva allá con Soprano en Aguadilla trabajar música producir música que no está haciendo mucho media tour realmente yo las entrevistas le odio a las entrevistas porque es como Dios hoy en día hiciste una entrevista con Teología de la Calle y eso fue a esa gente son mía son gente mía gente buena esa fue una entrevista que hice para mi canal por el tema de Rap Alto Calibre que recién lancé súper controversial y quise hacer una entrevista hacía más de un año que no hacía entrevista y no me gusta hacer entrevista porque tú para hacer la entrevista tienes que como dijo Arcángel en una ocasión tú tienes que estar diciendo muchas mentiras y entonces más en lo cristiano entonces yo digo la verdad como es y caigo mal ¿entiendes? entonces la gente quiere que yo diga cuatro embustes entonces yo digo mejor pues mira me quedo callado no hago nada pero ¿sabes qué? yo dije en estos días me puse a pensar en eso y la verdad hay que hablarla vivimos en un mundo como digo la canción vivimos en un mundo donde manda la mentira entonces ¿quién va a hablar la verdad? yo dije olvídate si a la gente le caigo mal por yo ser transparente ser sincero y ser real olvídate que me caiga mal que le caigo mal a la gente somos pocos los que somos así son bien pocos los que son así o sea porque yo soy cristiano no no entonces vengo a ocultarme detrás de un personaje no yo te voy a decir así soy y si pues no te gustó pues mala mía pero me tienes que amar como quieras porque si no obligado papi tú seas como sea pues si acaso a mí me encanta como hermano a mí me encanta pero obviamente como tú dices la gente le gusta más la mentira que la verdad tú lanzaste un tema hace poco que lo tengo aquí se llama Rapalto Calibre ya cuenta con medio millón de visualizaciones en YouTube como siempre van tirando candela tirando fuego tirando barra háblame de eso para ir finalizando para que la gente lo descargue está disponible en todas las redes sociales está en todas las plataformas digitales en mi canal de YouTube Manimuntes TV un video que hice en Colombia bien controversial mandándole fuego al sistema especialmente acá al de Puerto Rico que tienen a la gente bien esclavizada mandándole fuego a las plataformas a las redes sociales a Twitter que me borraron mi cuenta porque me expresé porque lamentablemente ya no hay libre expresión ya tú no puedes decir nada que rápido te modura el tema Manimuntes tus palabras aunque son extraordinarias infrigen nuestras normas comunitarias entonces ahí vienen pan y te quieren degollar pero yo papi yo vivo sin miedo yo a mí me llamó Dios y si me borraron Twitter me borraron Instagram te seguimos para adelante por donde sea yo siempre voy a finalizar con un examen urbano contigo no puedo ser la excepción tenemos que hacer el examen urbano tú sabes que pues en esto de la pandemia los chamaquitos cogieron clases en sus casas bla 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 pero ahora ya están presencial nuevamente pues por ende vamos a hacer el examen urbano con Manimuntes a ver si realmente tú tienes conocimiento esos 20 años te han dado conocimiento urbano ok está ready porque tú eres fanático tú eres artista de música sacra urbana pero eres fanático del movimiento completo bueno de ciertas ciertos sectores exacto pero tienes conocimiento conoce los personajes conoce la industria claro ok lo primero es un menciona 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 tienes 30 segundos perdóname 15 segundos 15 segundos para mencionar a 7 duos de la historia de la música urbana Wisin y Ander Baby Rasty Ringo Sion y Lenos eh Voltio Careli Voltio tres más eh ya tres este Juvial y Ale este este chacho ya tres vas bien no vas bien mani vas bien aquí que guay yo sé Juvial y Randy unos de hasta afuera está bien está bien ok vamos vamos bien fíjate porque hizo 5 de 7 no estamos mal y es que el maldito tiempo ese también bro ese es el problema es que Dios Jesús Jesús no ponga el tiempo pero siempre me hace no tiempo eso que aquí es culpable Jesús el técnico ok segundo mencione menciona 8 mujeres en la historia de la música urbana 8 mujeres en la historia de la música urbana tiempo Lisaen Francesca Nati Natacha Karol G Becky G este Irania Elisani Elisani y La Braca ¡Uah! lo hizo subió a subió a de nuevo tenía 6 más o menos pero con esta coronaste estamos ready vamos allá menciona tres álbumes que hayan sido icónicos históricos durísimos en la historia de la música urbana tiempo Boricua Guerrero Barrio Fino The Last Don ¡Uh! duro duro durísimo tan A hasta el momento hasta el momento faltan un pale hasta el momento menciona tres dúos que sean y no sean dúos o sea que se unen lanzan temas y son considerados en un momento dado dúos tiempo no 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 son dúos dúos que se unen para ser dúos pero no son dúos ah ok ok y me dijiste ¿cuántos? tres tres Bad Bunny J Balvin esa es buena esa es buena esa es real este Anuel y y este Ozuna duro y este diárate esas no las tenía en la lista y es verdad pero tú dices pero ¿un álbum? puede ser un álbum que se juntan hacen producciones y de ahí se separan Tego y Edi sí fíjate sí no había considerado este Ñejo y Dálmata Ñejo y Dálmata Yankee Niki Jam Casper y Nío hay mucho hay mucho pero eso no lo había yo entendí bien la pregunta pero eso no lo había contemplado pero es verdad este Tego y Edi se unieron eran como dúos en un momento dado hicieron muchas cosas juntos por Edi por Edi es verdad yo escuché esa primera canción que salió ese negro con ese flow y ya ya se cambió fue un fenómeno fue un fenómeno cambió la vuelta ok yo voy a todavía sí sí lleva porque la otra la contestó bien rápido eso lleva ok menciona siete DJs que tengan el nombre como DJ Tan tiempo DJ Nelson DJ Blas DJ Frank DJ Eri DJ Negro DJ Estefano y DJ este ay Dios mío como se llama este hombre ay maldito tiempo lo dijiste DJ Playero DJ Chiklin pero que estaba pensando en el Casillas Don't Fear este DJ DJ Dickey DJ Dickey DJ Dickey oye para acá viene para acá viene DJ Adam ah papi DJ Adam ese fue mi primer álbum que yo compré con el Mac Jam ya mi primer CD que yo compré el Chaman 2 Mac Jam ya DJ Adam también después de esta entrevista viene la entrevista segunda parte de DJ Adam la leyenda DJ Adam bajé a B más tienes B pero vamos a ver si completamos con esta es la última esta con esta se decide si entonces te quedas con A te quedas con B vamos allá menciona cuatro artistas que el nombre comience con la letra D D tiempo Dálmata Dariyanki Don Omar y tiene que ser el artista Dickey ah dijo Dickey al final los productores se consideran artistas si no está bien eso está bien subió a subió tiene ya verdad ok ahora para completar el examen urbano vamos con el el lo vamos con el la parte oral so no sé si este Jesús mira para el colmo mi técnico se llama Jesús por eso es que este podcast tiene tanto éxito llegarán los audífonos acá Jesús vamos allá tarde D-Money siempre estamos sin miedo vamos allá dice Mikey me pregunta que si yo estoy ready papi claro que yo estoy ready yo vengo desde los tiempos de Eddie esto no es fácil pero como quiera yo le meto ya tú sabes damos contra el seto tranquilo ponte el paracleto pero lo que yo vengo a traerte el look yo no vengo con la tiraera vengo a hablarte de Jesús en el podcast con Mikey Bacchich en la casa ya tú sabes dedicado para todas las razas de Carolina Puerto Rico para el mundo llevando el mensaje tú sabes bien profundo abre tus ojos y no te quedes ciego Cristo viene mi hermano yo no lo niego tú sabes tú sabes que aunque tú crees que sea yo viejísimo con Jesucristo tú vas a estar bien durísimo si tú quieres que siga ya tú sabes mi hermano matando la liga hey hey a rayos y eso es que esto simplemente sellando esto no va a la batalla de gallo hey por poco me equivoco pero mi hermano tranquilo no yo no le meto a los locos hey seguimos aquí improvisando con Mikey en el podcast que la estamos montando saludando a todos los que me están escuchando los que me están viendo yo Manny Montes en la casa el jibaro de aguadilla llevando el mensaje que hace orilla babilla además seguimos o paramos tú me dices mi hermano si ya nos graduamos saque A o saque B o saque F tranquilo no importa sigo representando al jefe yeah wow Manny Montes sabes que improvisó yo creo que es el primer artista que realmente improvisa dice no 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 bueno yo me improviso y después lo que pasa es que yo soy rapero entiendes ahora los cantantes son artistas pop son bien poquitos los raperos en Puerto Rico rapero es rapero o sea natos que quedan si es un tema es otro tema es otro podcast pero obviamente no dejan de ser artistas y dejan de tener sus talentos pero yo si lo mío es el rap para finalizar ahora pon una canción tuya que ya tengas de algún disco durísima en la pista dale vamos a verlo esta ya la gente se va a acordar murió por los pentecostales y por los católicos murió por adictos murió por prostitutos y por católicos murió por tiscianos murió por ateos murió por americanos africanos y europeos murió por Michael Jordan Ricky Martin y por Tyson murió por Nermen Jennifer Lopes y Michael Jackson murió por Madonna Cristina Gilly Rapini murió por Michael Jackson murió por Fidel Castro y ya me fui porque la pista está demasiado rápido murió por el que le rechaza y el que le recibe yo la acepté y tú dime que decide hey a rayos Manny Montes rompiendo del podcast gracias por estar aquí brother como te consiguen en las redes sociales pues mira en mi canal de youtube Manny Montes TV que ahí pueden ver el nuevo tema nuevo sencillo rap alto calibre y se suscriben ahí para que si quieren escuchar un poquito de música diferente con un buen contenido directo al corazón y al alma pues ahí está y en todas las plataformas digitales de música pues por Manny Montes redes sociales instagram Manny Montes 7 y facebook Manny Montes Music y tiktok que lo recién abrí Manny Montes TV tantas plataformas que hay tanto contenido que hay que crear hay que bailar hay que hacer muchas cosas ahora pero pues por lo menos entretenido nuestra vida a pesar de que tiene sus cosas negativas pero pues por lo menos son cosas positivas que uno se mantiene haciendo cosas en la casa y y uno no tiene tantas distracciones en otras cosas Manny gracias por estar aquí gracias a ti y mala mía porque yo sé que de vez en cuando te mando fuego por las redes sociales pero es porque yo conozco tu corazón Dios conoce tu corazón yo sé que es un tipo tú eres un tipo que tiene mucho temor de Dios y yo sé que tu tu plataforma es para llevar música pero nunca dejas de hacer lo que estás haciendo que de vez en cuando pues tira tu semillita y esa semillita nos envamos mira Farruko una semillita que se tiró desde hace muchos años y ahora está dando frutos y eso es lo importante tú no sabes que con un mensaje positivo con algo que tú puedas poner de buen contenido le vas a cambiar la vida a cualquiera no te olvides de nosotros nunca yo creo que tengo una gran misión y Dios me lo puso en el corazón que dentro la plataforma me la dio Dios y eso yo estoy consciente de eso sería absurdo yo no dedicarle un tiempo a Dios dentro de mi plataforma estaba hablando con Telogía le dije a Telogía le di el acceso a mi Facebook y le dije todo lo que sea de música cristiana que tú entiendas que puedes tirar zumba yo no tengo problema prepárate con las cosas que están pasando quien sabe Dios te va a virar la vuelta y el contenido de todo lo que tú estás haciendo entonces ya no va a ser así va a ser pago así que más nada te la estoy diciendo ahí acuérdate que Dios te llamó a ti desde hace tiempo tú lo sabes yo no lo descarto pero Dios Dios un papá bueno Dios te está haciendo así más nada mira estoy aquí eso es así no no y el tiempo es perfecto yo no lo descarto yo tengo mucha amistad en el mundo urbano sacro y ustedes siempre están en el DM también tirándome Mike estoy aquí para lo que sea hay que orar y eso yo le agradezco mucho así que podcast histórico icónico durísimo con el ícono con mi amigo con una persona que quiero mucho y aprecio sabe que siempre tiene las puertas está abiertas en nuestra plataforma para lo que quieras loco gracias Manny Montes ojo ojo se los dije de cuando comenzamos el podcast ojo durísimo ojo 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 Gracias por ver el video.